El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. A unos les gusta bailar, a otros les gusta disfrutar de la música durante el baile. Claro que sí, hoy en el hashtag, la ruta del éxito. ¡Hashtag! Claro que sí, ellos son una agrupación colombiana que ha estado trabajando ya desde hace algunos añitos en una mezcla muy interesante musical, Nico, e incluso han estado y han participado en muchas partes del mundo. No solo han estado por estas tierras latinoamericanas, sino que también han estado en Europa y los tenemos con nosotros vía Skype para que nos cuenten todos sus secretos y para que también ustedes en casa conozcan un poquito más a Mil Marías. Muchachos, bienvenidísimos a Hashtag. ¿Cómo están? ¡Ey! Hola gente de Hashtag, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, muy bien, muy bien. Esperándolos y pues ya menos mal los tenemos. Estábamos en la océana de la dimensión, pero ya llegamos. Ya llegamos, qué bien. Bueno, claro que sí, muchachos, para empezar, ¿qué es Mil Marías? Qué rico. Mil Marías es un nombre que sale de un despecho por una María. Sí. Y a partir de ahí, y a partir de ahí hay una conexión muy fuerte con ese nombre porque se nos empezaron a aparecer en la vida muchas Marías que han sido amores, pero que también han sido amigas y otras que han trabajado con nosotros. Y es un nombre que nos persiguió mucho, entonces lo pusimos así. Pues además porque María nos parecía como un hombre muy latinoamericano también y que representaba un poco como esa América nuestra. Pero es cierto, uno conoce muchas Marías durante la vida. Yo no, 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 ni siquiera lo había pensado. María Antonia, María Paz, María del Aire, María José, Jesús María, María Cielo, no, María por todo lado. Exacto. Bueno, muchachos, ¿cuándo empezaron, cuándo decidieron ustedes juntarse y empezar a hacer música? Pues realmente no fue una decisión así de un día para otro. Primero decidimos juntarnos cuando yo tenía ocho años. Él me pidió cuándo tenía ocho años. Yo quiero tener un hermanito, yo quiero tener un hermanito. Y la banda empezó porque nos fuimos a vivir juntos, ya solos, sin papás ni nada. Y pues cada uno tenía como un camino en la música, pues Eric ya era músico formado, guitarrista, como en el pop-flor, en la función colombiana, hasta en lo clásico, en el jazz, en un montón de cosas, en el rock. Y yo era como rapero en esa época, era chiquito, era rapero y tenía un contacto como con la música crónica y empezamos como a intercambiar como cosas y a enriquecer algo que no sabíamos qué era, ¿no? No era ningún género. Nos dijimos, bueno, vamos a ponerla, hagamos tiene una banda de reggae, una banda de... No, nada. Sino que todo empezó así como un gran experimento y ahí empezó a fluir todo y a convertirse en esto que a ver las once dimensiones. Qué bien. Además, me parece muy interesante, Nico, porque ellos fusionan unos géneros, o digamos unos estilos musicales bien interesantes y por ahí leía que también traían como esos géneros más como de las costas de nuestro país a las tierras frías bogotanas, ¿no? Exacto. Sí, pues el disco pasado, que fue un disco que lanzamos hace tres años, se llama Tentempié, es un disco que produjo Alejandro Lozano, que es guitarrista de Superlitio, y ese fue un disco que tenía obviamente como mucho de la costa, digamos, cari... de la costa atlántica, como un sabor más caribeño, pero resultó siendo a la hora de grabarlo y de tocarlo un disco muy rockero. Y ese disco pues marcó como una época, unos años también que representaban como lo que estábamos viviendo, como muy bogotano, muy chapinero Bogotá, y este nuevo disco pues sí como que se salió mucho más el Caribe que llevamos dentro y nos hicimos referencias a la época, digamos, de la raspa colombiana, como de Noel Petro, el Burro Mocho, los Golden Boys, y la música electrónica también ahí, viva. ¡Qué chévere! Bueno, ahorita nos estaban hablando un poquito de la infancia, y yo quisiera conocer, bueno, dónde nacen, cómo fue esa infancia de los dos hermanos, peleaban mucho, cómo era Quique, cómo era Eric, queremos conocer un poquito de cada uno. La verdad, es hasta fácil de decir, mi hermano era un ángel, o sea, él era el hermano mayor, perfecto, y yo era terrible, yo le pegaba a mi hermanita, a mi hermano, siendo él más grande, era súper grosero, ellos eran súper, pues mi hermano sobre todo muy juiciosos, y siempre, antes era como un buen ejemplo, algo así, pero no sé si es cierto eso. Sí, pues sí, Quique era hiperactivo, era niño hiperactivo, entonces, muy inquieto, tenía demasiada energía, pero yo creo que en el momento en que empezó a acercarse a la música, también empezó como a canalizar todo eso ahí, y ya eran grandes, pues, que nos unimos a tocar, empezaron otras cosas difíciles, que es como componer con el hermano, es algo que uno siempre entre hermanos tiene a tener una rivalidad mayor-menor, y los egos artísticos y todo eso, pero creo que los años de trabajo juntos nos han enseñado como a querernos, y a poder seguir este camino juntos, que es como el objetivo principal, casi que nosotros decimos como, la música es una excusa para crecer como juntos, como personas y siendo hermanos y podernos querer y seguir haciéndolo juntos. Es verdad, es bien interesante, además, Nico, todo queda en familia. Sí, tiene toda la razón. Es verdad. Bueno, tenemos preparado para toda la gente que está viendo esta gran hashtag y la ruta del éxito, un muy buen video de ustedes también, así que, Nico, ¿qué le parece? Vamos a verlo. Vamos a verlo para que conozcamos un poquito más de Mil Marías. Aquí está. Vamos a verlo para que conozcamos un poquito más de Mil Marías. Hoy viejo con la luz, maniobro un lucero, suspiro alta mar, diviso un destello, será como quiero. Hoy fabrico porcelana, diseño un velero, conservo el calor, persigo un sabueso, será como quiero. Y algún confundido que quiera rodar será mi escudero, dentro, dentro, en una de las once dimensiones, todo está intacto, todo está intacto. Soy invitro de la pacha, a luz de cemento, la vara americana, maleza concreto, será como quiero. Voy en el viaje que hablo, evitando el sendero, montando un hipocampo y nunca regreso, será como quiero. Dentro, 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 en una de las once dimensiones, todo está intacto, todo está intacto. Dentro, 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 en una de las once dimensiones, todo está intacto, todo está intacto. Si hoy viejo con la luz, maniobro un lucero, capaz que me estrelló, capaz que me estrelló, capaz que me estrelló. Y algún corazón que quiera rodar será mi escudero, dentro, 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 en una de las once dimensiones, todo está intacto, todo está intacto. Dentro, 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 en una de las once dimensiones, todo está intacto, todo está intacto. Ahí teníamos, pues, Nico, una muestra de la música que tan chévere de ellos hacen, ¿no? Exactamente, Mil Marías, que ustedes también los pueden buscar por todas las redes sociales. Muchachos, queremos conocer un poquito de este trabajo que acabamos de escuchar. Bueno, pues, las once dimensiones es como la canción que le da el nombre al disco. Sí. Porque vemos que representa al disco como a nivel de sonido, de letras también. Este fue un disco que se escribió y se compuso como viajando, como liberándonos mucho de Bogotá y empezando a salir. Y, bueno, es una canción que tiene como imágenes positivas, que hablan ahí, hace como metáforas entre la teoría de las once dimensiones, que ya no son tres dimensiones, sino once, y como imágenes positivas de un viaje por una carretera, como sintiendo que en algún lugar de todas esas once dimensiones todo es perfecto, ¿no? Como uno quiere exactamente. Por eso dice, será como quiero. Entonces, nada, en este video además lo que queríamos era divertirnos. Y estamos inspirados como en las láminas de las chocolatinas Jet. Sí. Y imaginándonos palmeras voladoras. Nada. Y viajes tropi y espaciales, más o menos. Chévere, además con un fondo muy movido, muy psicodélico. Muy interesante. A mí me pareció bien chévere. Muy chévere. Sebas, vamos a ir a un corte de comerciales, pero ustedes no se vayan, no se vayan a despegar, porque ya seguiremos conversando con estos dos invitados tan especiales que tenemos en la Ruta del Éxito en esta tarde, en Hashtag, y con más música de ellos, porque ahorita tenemos otro video que ellos nos prepararon y que les vamos a mostrar a todos ustedes. Claro que sí. Ya volvemos. ¡Hashtag! 60 años de la televisión colombiana. La vimos nacer, crecer, cambiar. Pensando en su futuro, los canales nacionales, regionales y las universidades abren sus puertas para liderar la discusión con seminarios y mesas redondas, intercambiando ideas con estudiosos, protagonistas, hacedores y público. Un debate sobre la televisión como fenómeno de alto impacto en la identidad, la diversidad, el entretenimiento, la industria y la información. El jueves 16 de octubre a las 3 de la tarde en el Teatro Estudio de Telepacífico en la ciudad de Cali. Telepacífico, Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos y la ANTV. Te invitan a participar de las mesas pensando desde las regiones. Para mayor información consulte www.antv.gov.co Autoridad Nacional de Televisión Armenia se viste de color y alegría al celebrar las fiestas cuya habrás 125 años. Armenia en mi corazón. Vea las transmisiones en directo. Octubre 11 a las 3 de la tarde. Desfile de Jipao. Octubre 12 a las 8 de la noche. Velada de elección y coronación de la reina Chapolera. Telecafé, expresión de lo nuestro. Mi nombre es Richard Forbes, soy ilustrador gráfico, trabajo también en la parte de animación digital y soy tecnólogo en producción multimedia. Trabajo tanto a nivel local como internacional en la creación de ilustraciones como imagen corporativa, creación de personajes, caricaturas, diseño gráfico, diseño de mascotas para instituciones y empresas. También trabajo en la creación de animaciones como cápsulas animadas para empresas públicas y privadas. Tengo diferentes herramientas por las cuales me permiten desarrollar un mejor trabajo. Cuento con otros elementos como son las tablas digitales, los lápiz digitales que me permiten editar y desarrollar una buena animación. ¿De qué forma puedo ofrecer mis servicios o cómo las personas se encuentran en contacto conmigo para adquirir mis servicios? Pues a través de las redes sociales que ha sido como el medio que más ha impulsado esta empresa y ha permitido crear un vínculo o un contacto directo con las personas, más que todo a nivel internacional. Como vivo en una isla que está muy retirada del resto del país, a veces se dificulta mucho crear un contacto personal o físico con las diferentes empresas o personas que requieren de servicios. Entonces, la mejor forma que he hallado para poder hacer este contacto ha sido a través del internet. O sea, Andrés anteriormente no contaba con un buen internet y la velocidad era muy lenta. Ya eso ha cambiado porque ahora contamos con un nuevo cable submarino que fue instalado de fibra óptica que permite que el internet sea más accesible y mucho más veloz a la hora de enviar o transferir información o diferentes archivos. Si no hubiera sido por la pavimentación y no hubiera sido por la vía nueva que hicieron la caqueta, esto nunca se hubiera podido dar. Si tenemos las vías buenas, todo nos queda más fácil para sacar nuestros productos o para movilizar ganado. Porque es que apenas yo baje de los dos kilómetros, tres kilómetros que están emplacados, me da a que yo me venga en 20 y media hora instalado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, festivales como Rock al Parque son festivales demasiado grandes, pues cada vez son más profesionales, mejor organizados. Tuvimos la fortuna de estar en el 2011 compartiendo escenario con los toreros muertos y pues increíble, por ejemplo, conocer a Pablo Carbonell, nunca nos esperábamos de eso. Y haber pasado con el puntaje más alto entre las bandas por convocatoria, las bandas distritales, pues eso fue gratificante para el trabajo que habíamos hecho con el dispo anterior y pues es muy emocionante. Es muy emocionante y finalmente en ese momento no era sorpresa porque habíamos camellado un montón. Entonces, ya habíamos estado en hartos lugares y pues sonó como estaba sonando. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Yo me imagino que eso debe ser muy emocionante, ¿no? Poder, digamos, recibir ese tipo de, no sé, de gratificaciones por el trabajo que uno ha hecho durante tanto tiempo. Muy bacano. Eso es ser bien chévere. Bueno, también sabemos que estuvieron viajando por Europa, ¿no? ¿Qué tal fue la acogida de su música en estas tierras? Bien, pues una experiencia importante estar con otros públicos, porque cada público pues tiene como unas demandas diferentes. A algunos les gusta más escuchar las letras de las canciones, a otros más como el beat y la fiesta. Y en el caso de Europa, pues ellos están muy abiertos a todo, están acostumbrados a oír música experimental en cualquier parte del mundo. Y entonces se conectaron muy bien, obviamente con toda la parte latina, aunque el disco que llevamos también en ese momento era un show más rockero. Pero se conectaron muy bien, una experiencia grandísima por varias ciudades y grabamos ahí este disco. Grabamos la mitad del disco en Berlín y después fuimos a terminarlo en Montevideo, porque este disco lo produjo Rodrigo Gómez, que es un productor, digamos, Rodrigo Gómez como productor y Julio Berta mezclando, que ellos dos han tenido experiencias con bandas como La Vela Puerca, Cuarteto de Nos, Bajo Fondo, Tango Club, Jorge Drexler. Entonces fue como terminar, empezar a hacer el disco en Europa, terminarlo en el sur entre Montevideo, también pasamos a Buenos Aires y tocamos, y ahí vas viendo las diferencias de públicos, ¿no? En el sur, digamos, terminábamos un concierto o en los conciertos que hicimos un par, y nos decían como, hey, qué bonita esta letra, ¿no? Y eso no sucede mucho acá. Cuando tú te bajas del escenario, la gente, digamos que acá somos mucho más tropicales. Les importa más como el beat, la fiesta, el coro sencillo. Entonces es una experiencia buena pasar por todos esos, digamos, públicos, y también porque nosotros estamos siempre en ese intermedio, ¿no? Entre hacer canciones que tengan una letra que es muy importante para nosotros, pero también que tengan un beat y porque somos tropicales de todas maneras. Entonces por eso es importante como vivir esa experiencia con tantos públicos. Y de esa gira salió este disco, ¿no? Que es Las Once Dimensiones. Entonces, qué bien, qué interesante. Bueno, yo quiero, antes de ir a ver el segundo video que tenemos preparado en esta tarde, saber qué se viene para Mil Marías, qué nos están preparando ustedes en este momento, en qué lugares van a estar, para que dejemos antojados un poquito a todos los televidentes que en este momento nos están viendo y que ya son fanáticos de Mil Marías. Ajá. Pero antes de que Quique conteste, esa palabra es muy buena, ¿no? Para que los dejemos antojados. Sí, antojados. Exacto, es muy de esta región. Bueno, es de, sí, del eje cafetero, totalmente. Muy bien, muy chévere. Bueno, principalmente, nosotros estábamos antojados de ir a México y nos ganamos. Sí. Sí. Una gira con Virgin Mobile, vamos a estar en tres ciudades de México. Ahorita a finales de noviembre, esa es la primera noticia. Sí. Entonces, bueno, Mil Marías arranca para México. La otra noticia es que estamos nominados a los premios Shock, Mejor Artista Shock del año 2014. Los invitamos a votar en www.shock.co en la categoría de Artista Shock. Sí. Bueno, ahí va a que voten por nosotros y se disfruten. Ahí también está el video de las 11 dimensiones. Ajá. Pues por ahora viene eso, ya es un montón. Qué bien. Y ahora, seguro antes de viajar también a México tendremos algunos conciertos acá en Bogotá. El 17 vamos a tener un concierto acá, el 17 de este mes, en un lugar que se llama Smoking Molly. Y es como empezamos como a hacer unos conciertos pequeños antes de viajar, como para calentar la gira. Y cuando lleguemos de México, pues esperamos sacar el videoclip del siguiente sencillo promocional del disco, que se llama El Aliento Jarocho, es otra canción. Y así pensamos cerrar el año ya para empezar el otro año con otros proyectos. Excelente. Excelente, claro que sí. Yo no quiero seguir antojado más. Sí. Y quiero ver el video. Antójese, vea. Aquí está. Vamos a verlo. Gente Surplus. Gracias. Buenas noches. 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 Gracias.